Un cálido saludo desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, aquí en la isla de San Andrés, Caribe Insular Colombiano. En el año 2022 cumplimos 25 años de actividades académicas. Esto nos compromete cada vez más con el territorio, con los procesos de formación, investigación y extensión de manera articular. Como fruto de los logros colectivos durante la presente vigencia, podemos mencionar que nuestro esfuerzo hacia mejorar los procesos de formación y de manera integral está la gestión de recursos para dotar de nuevos espacios para la formación y para el bienestar de nuestros estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado. Con la viabilización, priorización y aprobación del proyecto por el órgano colegiado de administración y decisión OCAD de la región Caribe, se financian 11 mil millones de pesos para la construcción de un bloque de aulas de dos pisos y un sótano con espacios, áreas de estudio, aulas múltiples, auditorio exterior, cafetería, cocineta, oficinas y servicios complementarios, lo cual sin duda se constituye en un aporte al fortalecimiento del PEAMA y en general de la infraestructura al servicio del Sistema de Educación Superior del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Cataluña. Este logro se conecta con otros esfuerzos de fortalecer el ecosistema unal de campus y campus sustentable. Por ello, en abril del año 2022, con la presencia de la señora rectora, la doctora Dolly Montoya, inauguramos la modernización de estos espacios, que son dos laboratorios y dos nuevas áreas de trabajo. Seguimos con la gratificante tarea de fortalecer el sistema regional de ciencia, tecnología e innovación. Desarrollamos actualmente varios proyectos, ya sea como aliados o ejecutores, que han sido financiados por el Sistema General de Regalías. Resaltamos el inicio del proyecto de gestión del riesgo o desastre, que cuenta con la participación de nueve aliados nacionales e internacionales. De igual manera, actuamos como co-ejecutores desde el 2021 del proyecto fortalecimiento del programa Ondas del Archipiélago y que en el 2022 registró resultados significativos en el propósito de incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Algunos de los logros podemos citar la activación del Comité Departamental de Ondas, adelantar el proceso formativo de asesores y maestros, así como el desarrollo de dos encuentros municipales, uno en San Andrés y otro en Providencia, donde se vincularon cerca de 1.300 estudiantes de los grupos de investigación. En ejercicio de las funciones misionales, seguimos apostándole a la excelencia, a la calidad, pero sobre todo a la formación integral, en armonía con las funciones misionales de investigación y extensión, para ser agentes en el territorio de transformación social. Los procesos de formación en pregrado están soportados por la implementación del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA, que con 70 cupos semestralmente le brinda a los jóvenes del archipiélago una oferta académica de 58 carreras. Para el 2022 tuvimos 232 inscritos a PEAMA, 120 admitidos y 71 nuevos matriculados. Uno de los logros a resaltar es la continuidad de los esfuerzos entre las sedes por diversificar la oferta del PEAMA y ampliarla hacia las artes, lo que sin duda aporta al fortalecimiento de un modelo de intercedes. Hasta el año 2021 solo se ofrecían las carreras de artes de la sede Medellín, que dan apertura una sola vez al año. Con la oferta de la sede de Bogotá, se puede contar con esta posibilidad durante los dos semestres al año. Como resultados concretos, posibilitaron la apertura de 13 nuevos cupos en carreras de artes y medicina veterinaria de la sede de Bogotá. En el marco del acompañamiento estudiantil en el ámbito académico, se conformó el equipo del Programa GEA, Grupo de Estudio Autónomo, realizando en total 522 tutorías. Queremos resaltar el compromiso de la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina. Con ellos firmamos el contrato número 3 en el 2022, que se han beneficiado 21 estudiantes cada semestre, es decir, el 100% de los estudiantes providencianos. Con ellos reciben el 70% del pago en matrícula y apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual por 4 meses al semestre. Queremos resaltar también que en el ejercicio del seguimiento a los egresados de AMA, se evidencia el éxito del programa en términos de la vinculación laboral y la retribución al territorio insular y al país. Además de la posibilidad que ofrece la Universidad Nacional, que los jóvenes de las regiones puedan formarse y trabajar fuera del país. En el 2022 mantuvimos los esfuerzos por posicionar en la agenda interna el tema de mares y océanos, como un tema relevante para la región, las comunidades y el país en general. Este trabajo lo venimos adelantando con la sede de Bogotá, Medellín, Palmira, La Paz y también la sede de Tumán. Entre los logros importantes está el avance en la formulación de la carrera de Oceanología y el Instituto Intercedes en Ciencias del Mar. Resaltamos la participación en 52 eventos presenciales y o virtuales propiciando espacios para la divulgación de resultados de investigación de la sede Caribe. Sumado a los productos asociados de la divulgación del conocimiento, como publicaciones, que suman 18 entre artículos, revistas, libros y capítulos de libros. Se realizaron 26 actividades de extensión, dentro de las cuales destacamos las del Jardín Botánico, en donde se hicieron más de 6.000 recorridos y un total de 1.296 visitantes vivieron la experiencia de la realidad aumentada que tiene el jardín. Siempre será un reto responder a las necesidades del territorio con un reducido número de docentes. Así mismo, un gran reto fue y seguirá siendo los procesos de innovación académica, porque suponen cambios en las transformaciones culturales y en la praxis enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, estamos atendiendo los llamados a la innovación, a la transferencia del conocimiento y el emprendimiento. Es así como constituimos el Seminario Permanente ITEM Caribe, dirigido a los integrantes de las distintas comunidades del archipiélago y hemos generado dinámicas para acompañar iniciativas especialmente enfocadas en la transición energética, la gestión de residuos, seguridad alimentaria y agua. Sin duda, los logros que referenciamos en la vigencia 2022 son parte fundamental de nuestros aportes como sede Caribe al Plan Global de Desarrollo 2022-2024. En especial, nuestra contribución al desarrollo institucional sostenible a través de la referenciada modernización de laboratorios y espacios especializados, gestión de recursos del Sistema General de Regalías para el fortalecimiento de la infraestructura y la generación de conocimiento en temas claves del territorio insular y caribe.